Primero, dirígete a la semana 1 del entorno virtual del curso. Seguidamente, lee con atención el recurso Proyectos vigentes. Luego, presiona sobre la actividad Elección de Organizaciones COINCOEX. Ten presente la descripción de la actividad, así como otros detalles en los que amplíe tu docente. Ahora, elige una organización presionando sobre su nombre. Nota que solo puedes elegir una única organización. En caso que no haya cupo disponible en esa organización, aparecerá el texto completo al lado, y por lo tanto deberás elegir otra organización. Una vez que hayas seleccionado tu organización, presiona Guardar mi elección. ¡Listo! Has elegido una organización. Para volver a la página principal, presiona el título de la semana. Finalmente, tu docente te ampliará en más detalles durante la sesión de clase de semana 1. ¡Gracias! 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 Gracias.